¿Cuántos desplazados hay hoy en el mundo? Según datos del Informe Anual de Tendencias Globales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, son ya 70.800.000 las personas que se vieron forzadas a dejar sus hogares por la persecución, la guerra y los conflictos. Son 2.300.000 personas más que las que se registraban en el informe del año anterior. Y esta cifra constituye el doble de lo que se registraba 20 años atrás. Es la más alta de la que ACNUR tiene registro en sus 70 años de historia. Esto considerando que se tienen solamente cifras parciales del éxodo venezolano, la mayor crisis de desplazamiento en la región y una de las mayores a nivel mundial. Son ya 4.000.000 los venezolanos que debieron dejar el país según datos de los gobiernos que los han recibido. Pero además, en 2018 la población venezolana encabeza la lista de pedidos de asilo por encima incluso de la población siria. Pero hay otro dato muy relevante y alarmante que se desprende del informe de ACNUR 2018, que tiene que ver con la situación de los más vulnerables. El año pasado, los menores de 18 años constituyeron la mitad de la población de refugiados del mundo.